La gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó la entrega de proyectos productivos a mujeres en situación de vulnerabilidad y de acciones emergentes. La inversión fue de 3 millones 294 mil 340 pesos. Demostramos que unidas y unidos somos más fuertes, que lo material poco a poco lo podemos ir reemplazando, pero la vida, la salud, eso es lo más importante. La secretaria del Bienestar, Mari Carmen Cabrera Lagunas, indicó que se entregaron tinacos y proyectos productivos a familias vulnerables afectadas por el huracán Otis. Y para continuar con la reactivación económica y para que siga brillando el Hogar del Sol, se están entregando también el día de hoy 108 apoyos a mujeres de las zonas más pobres de Acapulco. En nombre de los beneficiados, habló la señora Irma Hernández Romero. Solo quiero decir gracias. Una palabra que hoy es la que mejor nos representa a los acapulqueños. Luego del huracán Otis, quedó demostrado que aquí todos somos iguales, ricos y pobres. La naturaleza arrasó parejo. Jesús Tirado la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.